Polémicas que ha protagonizado Hot Spanish con otros famosos o influencers Es bien sabido que la fama no siempre trae consigo cosas buenas Y es que a ver, a lo largo de este contenido de la mejor 97.7 y la mejor oficial Te hemos contado como es el inicio de algunos influencers En este caso vamos a hablar de Hot Spanish Que mucha raza lo va a conocer por ser este canijo que de repente anda en la calle Haciendo retos para que el público se gane una lanita O que incluso hasta puedas quemar a tu pareja Sin embargo, mucho se ha dicho de él y también lo han criticado bastante Pero tú estás enterado de cuáles han sido estas polémicas fuertes En las que se ha visto involucrado Hot Spanish No te preocupes porque aquí te lo contamos Roberto González, mejor conocido como Hot Spanish Se ha convertido en uno de los creadores de contenidos más criticados por los internautas Esto debido al tipo de videos que postea Los cuales han sido tachados como humillantes Y es que, como ya te mencionamos El joven se graba mientras regala dinero a la gente A cambio de que estas, pues se sometan a una serie de retos o apuestas Algo subiditas de tono, la neta Las cuales van desde raparse hasta hacerle infiel a tu pareja en su propia cara Pero eso no es todo, ya que no solamente ha tenido problemas con el público Sino también con otras celebridades como Fofo Márquez, que por cierto anda por ahí entambado Y Juanpa Zurita Es por esto que como el internet nunca olvida Hoy te traemos las polémicas más sonadas de este personaje Fofo Márquez Sabemos que primero entre Hot Spanish y Fofo Márquez Había como una amistad Y antes de que nos diéramos cuenta que el Fofo estaba como que chisqueadito Y que le gustaba andar agrediendo personas en la calle Ellos tuvieron un problemilla Luego de que el polémico influencer Fofo Márquez Comenzara a publicar videos en donde el millonario se burlaba del contenido de su colega Y muy a su estilo Se dispuso a imitar algunas de las dinámicas que realiza el youtuber Lo que provocó obviamente la furia de Roberto González Manso Nombre real del Hot Spanish Por lo que este comenzó a compartir una serie de opiniones hacia Fofito Ay mi Fofito, mi hermano, ¿quién te entiende? Entre sus declaraciones contra Fofo La más sonada fue acusarlo de ser un falso millonario Pues de acuerdo con el youtuber Fofo Márquez le pidió dinero prestado para aparentar Que este tenía dinero de sobra Hasta para aventar por la ventana Asimismo aseguró que si bien su papá si tiene dinero Fofo Márquez no tiene la cantidad monetaria que presume en redes sociales Es un falso millonario que le dan un presupuesto para gastar Dos mil o tres mil pesitos diario Es una mentira Tal vez su papá tenía lana pero él no tiene Y si acaso lo tuviera jamás lo demostró Es un piojo No gasta en lo absoluto Ni siquiera en él Yo le decía ¿Tienes la misma playera todos los días? ¡Cómprate algo! Comentó Hot Spanish a través de las redes sociales Y bueno ojalá el Fofo Márquez el dinero lo pueda salvar de esta situación En donde claro que tiene que pagarle una fuerte cantidad monetaria a esta señora que agredió ¡Muy mal Fofo! Número 2 Yerimoah y Nainda Rechi Si bien Hot Spanish no tuvo problemas con Yerimoah y Nainda Rechi Cuando ambos estaban juntos tras una dinámica que el youtuber le realizó a la entonces pareja La cual se llama El que se enoja pierde Hot Spanish comienza a perder credibilidad Y es que durante la dinámica tanto Naim como Jerry Comenzaron a decir algunas verdades que causaron la molestia de la pareja Hasta el punto de llegar a terminar Sin embargo Hot Spanish reveló que todo fue montado Pues él se había puesto de acuerdo con Nainda Rechi Para que le dijera mentiras y viceversa Pues también lo había acordado con la joven influencer Veracruzana Esta polémica finalizó luego de que Jerry y Naim terminaron por reconciliarse Sin embargo todo esto le ha jugado en contra al Hot Spanish Pues algunos que ya tenían dudas de la veracidad de sus retos Ahora señalan que quedó comprobado que todo es una mentira Otra confrontación destacada fue con Juanpa Zurita Quien humilló públicamente a Hot Spanish durante una entrega de premios Años después admitió haberse molestado Y casi llegar a los golpes por los comentarios de Juanpa Además de las disputas interpersonales Hot Spanish ha sido objeto de críticas por los retos, bromas y dinámicas que proponen sus videos Generando indignación por los riesgos asociados Y por potencialmente causar las burlas de muchos de sus participantes Es más, a un vaso hasta el hospital lo mandó Porque supuestamente le había dado una indigestión de que comió algo muy picante Yo no sé, pero personalmente me parecen un poquito subidos de tono Los retos que tiene el Hot Spanish Pero ustedes tienen la última palabra ¿Qué les parece el contenido de este polémico personaje de las redes sociales? Yo soy Oscar Calderón A través de La Mejor Oficial Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!